La Unión del Ángel. Y bueno, Ceci, presentalo vos cómo se debe al señor que tengo yo acá abajo. Sí, hoy tenemos la grata compañía de Maximiliano Curcio, periodista, escritor. Nos va a contar un poquito lo que está haciendo actualmente para poder difundir obviamente su labor. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo estás? Tiene que desactivar el que quiero conocer. Tiene que desactivar el que quiero conocer. Se activó el que quiero conocer, Marci. Muy bueno. ¿Sí? ¿No me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ahora sí. Bienvenido, Maxi. Bienvenido a Operación La Rosa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? ¿Bien? Guardados. Estamos guardados. Se hace larga la espera. Hace un año estamos guardados ya. Bueno, gracias por la convocatoria. Hola, Ceci. Gracias por la convocatoria. Muchas gracias por invitarme a contarles acerca de mis libros. Y ahora voy a ver si los puedo rescatar porque se los quería mostrar y me quedaron del otro lado de la casa. Así que ahora voy a ver, o si no, me hago una escapadita. ¿Cómo va todo? No es, no es. Muy bien. Todo tranquilo. Bueno, gracias nuevamente. Como habíamos hablado con Ceci, más allá de que este programa nació por abril del año pasado, solamente con entrevistas por Instagram fue creciendo, fue tomando forma de programa. Y más allá de que le damos espacio a las bandas. Entonces decidimos ya llegar a un punto de darle ayuda, difusión y tratar de revisar, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con el tema de la música, con el rock. Alguien que escriba libros sobre rock, gente que tenga espacios culturales. Así que la verdad, muy agradecido de que hayas aceptado y nos cuentes sobre esos hermosos libros. No, por favor, el agradecido soy yo de que me hayan convocado desde la escritura independiente. Imaginate lo complejo que es para difundir tu obra. Así que está bueno encontrar medios copados como el de ustedes, que les interese lo que yo pueda llegar a decir o estar produciendo, en este caso desde la escritura rock. Bueno, te cuento, les cuento. Mirá, los libros rock de mi vida tienen un recorrido bastante arduo y amplio. Yo, el año pasado, en el mes de octubre, edité con la editorial Vuelta a Casa una serie rockeros. Una serie que se compuso de nueve volúmenes que abordaban mi tránsito en la historia del rock, ¿no? Desde el periodismo musical, en el cual me desempeño hace más de 15 años. Pero también, sabiéndome, un gran melómano, ¿no? Entonces es como que allí, en este trabajo de investigación, de retrospectiva, concluía mi mirada periodística acerca del rock, pero también mi mirada como consumidor de música. Bien, como ambos, ¿no? Obviamente alguien que consume música y como escritor y periodista, ¿no? Sí, por supuesto. ¡Ah, y son miradas! Sí, es indivisible. Son miradas que están atravesadas por la pasión, indudablemente, por la pasión por la música. Pero a lo que iba con esta anécdota es que en el proceso de selección del material que terminó formando parte de la serie rockeros que editamos el año pasado, allí es cuando surgió la semilla inicial de estos dos nuevos libros que acabo de editar, que son una saga que se llama Rock de mi vida, crónicas melómanas del rock nacional y del rock internacional, en donde, revisando mi laburo como periodista musical, y revisando mis discos y mis libros y mis escritos sobre música, me encontré con muchísimo material que tuve que desechar, porque no cumplía en ese momento con el canon de la serie, la serie de rockeros abordó nueve figuras de modo biográfico, de manera que había mucho material que quedó fuera de la selección, y me parecía que era un material muy interesante que tenía que ver la luz de alguna otra forma. Y así es como fue cobrando vida, Rock de mi vida, ¿no? Fue cobrando identidad, y te lo podría describir como dos abordajes muy despejados, son libros que se asemejan bastante, y bien son independientes entre sí, pero la idea de saga para hacer un recorrido cronológico de la historia del rock aquí en Argentina, y el tránsito del rock anglosajón, y lo que apropiamos del rock en inglés acá, y hacer un recorrido temático, por secciones, por imprescindibles, por etapas, por tendencias, por aquellos puñados de canciones, discos, shows, que no nos vamos a olvidar jamás, bandas, artistas, también vínculos del rock con otras artes, como el cine, como la fotografía, como la literatura, así que bueno, todo este entramado que te estoy contando, son, digamos, la génesis de ambos libros, que tienen cercanos a 300 páginas cada uno, con muchísimas fotos, con muchísima infografía de discografía, informaciones de bandas y artistas, bueno, mucha data biográfica, mucha curiosidad, mucha anécdota, muchas cuestiones que puedo contar, porque viví en primera persona, eso es lo maravilloso también, que te da transitar el medio, y que te da la música, ¿no? Como aquella revelación tan mágica que tenemos a temprana edad, en donde ya sabes que te va a acompañar por siempre, y tenés esas perlas, que son discos, canciones, artistas, que marcan en algún momento la banda sonora de tu vida, así que así es como se compone, digamos, te podría muy brevemente resumir, porque fue un año de trabajo muy intenso, de qué van estos libros. El primer libro, a ver, primero, ¿cómo se te dio por encarar esto para escribir tu primer libro? Y si te acordás, ¿qué fue lo primero que escribiste en tu primer libro? ¿Sobre qué habla tu primer libro, las primeras hojas? Mi primer libro, No Rock de mi vida. Claro. Mi primer libro. Mirá, vos sabés que editar, desde la escritura independiente, no es algo sencillo, para nada. Editar implica una serie de dificultades que tienen que ver con quienes venimos desde la escritura independiente, justamente desde la autogestión, el hecho de financiar tus proyectos, o sea, el hecho de para mí poder editar a mi edad, con 15, 20 años en las espaldas, escribiendo, primero de forma amateur, después de forma más profesional, con todo lo que la formación académica y la técnica te da, y el conocimiento de los lenguajes que abordes, lo que quiero decir es que los libros estos que vengo a editar son mis libros 19 y 20, lo cual es muchísimo. Pero, también soy consciente del amplio camino que me llevó poder llegar a editar. ¿Sí? Yo vengo del palo del cine también, además del rock. Si bien, el año pasado, comenté que edité una publicación de rock, la anterior publicación, mi anterior aventura editorial, que fue mi ópera prima, fue una antología de cine. Entonces, es un poco incierta la carrera del escritor. Vos fijate que yo, salgo al ruedo, hace tres años, con la antología Dien, una antología que abordaba la historia del cine, salgo con nueve tomos en simultáneo, de material que yo tenía escrito hace mucho tiempo. Y con rockero sucedió lo mismo, salimos con nueve volúmenes en simultáneo, con material que yo tenía también escrito y hace mucho tiempo, si bien la mirada va cambiando y los procesos van mejorando la escritura, ¿no? Propios del tránsito editorial, que implica toda una serie de etapas en donde mejorás el material. Por eso me resulta un poco, digamos, poniéndolo en una línea temporal, es un poco difícil de mensurar, ¿no? El paso del tiempo. Vos me preguntás, ¿mi primer libro? Viste, qué sé yo, a veces siento que lo vengo escribiendo toda mi vida. Concretamente, el primer libro que edité, las primeras líneas, no me acuerdo, no te podría contestar, no sé las primeras líneas dónde estarán de ese libro, o del intento, de lo que luego es un libro, pero concretamente, el primer título que pude editar fue, y no me lo acordaba, ya, hace poco me lo preguntaron en otra entrevista y lo recordé, en la saga The End, mi antología de cine, el primer título que publicamos fue Cine Negro. Lo titulé Cine Negro, Variaciones de una Pasión, este fue, este fue mi, digamos, mi debut literario editando libros, ¿no? porque llevo muchísimos años escribiendo en formato digital y en publicaciones gráficas, pero bueno, sabemos que no es lo mismo. ¿Cómo llegaste a solventar ese primer material? Porque, como bien dijiste, en publicidad, ¿de qué te vas a hacer? en el esfuerzo, ¿cómo? me parece como que es muy complicado siendo independiente, es complicadísimo, es complicadísimo, sí, es complicadísimo, la verdad, o sea, ahorros de toda la vida, privaciones, deprivas de otras cosas para poder financiar, a ver, yo no tengo, a mí cuando yo edité la antología The End, no vino la Universidad del Cine o la Facultad de Cine a financiarme. Cuando edité roqueros, tampoco, no tengo una editorial que me compre el material y que me financie, ¿viste? O sea, trabajo con una editorial acá de la Ciudad de La Plata, Vuelta a Casa, que es un amor de gente, que es el tercer año que estamos juntos trabajando y confía en mí, confía en lo que tengo para decir y apuesta por mis proyectos, con lo cual me siento sumamente honrado tener, con 20 años de trayectoria en el periodismo a mis espaldas. Igual cantidad de libros editados es mucho más de lo que yo hubiera podido soñar, más, o sea, en una corta franja de tiempo que fueron estos últimos cinco años sacar todo ese material. Pero bueno, es un esfuerzo económico enorme porque, o sea, no tengo nadie que pueda remar conmigo, son proyectos autogestionados y por otro lado, o sea, y también, esto si lo puedo llegar a, cómo decir, a, no a una enseñanza, porque yo no estoy para dar enseñanzas, pero por ahí transmitir mi experiencia a otros escritores independientes que estén transitando el camino o que no se animen a dar ese salto. Es un salto al vacío, ¿no? Transitar la escritura independiente, el periodismo independiente. Yo tengo un medio también, soy director de un medio que te conté, Cési, la revista Siete Artes y vos lo sabés porque lo sé por lo que me contaste de tu experiencia con tu medio. Es absolutamente difícil, es muy artesanal, sabemos que movernos fuera de los marcos hegemónicos y sin apoyo, hagas lo que hagas, edites libros, saques discos, filmes una película o tengas una revista cultural, es muchísimo lo que tenés que dar de vos económicamente y también física y mentalmente. Yo, estos libros, o sea, estos libros llevan un proceso de trabajo de un año mínimo, son procesos largos y en esos procesos tenés que estar al pie, viste, tenés que estar codo a codo con la editorial para terminar ofreciendo el mejor producto posible, ¿verdad? Y eso implica también el grado de compromiso y el grado de exigencia y hay que estar a la altura. Bueno, mantenerse psicológicamente ahí firme es como uno se agota porque yo, como te contaba, tuve una revista también, creo que salió durante tres años bien, con editorial y demás, después fue autogestionada y llega un momento que uno por ahí, no sé, decae y decís, bueno, ya está, ¿para qué hago esto? Y esas preguntas, vos lograste seguir adelante, por eso te preguntaba más que nada cómo lo resuelves porque es como que también a mí, en lo personal, digamos, me da ganas de seguir explicándote y viendo lo que haces y demás, es como que decís, bueno, se puede. Muchas gracias, bueno, me alegro si te llega este mensaje, pero sí, todas esas preguntas que se te presentaron a vos, se me presentaron a mí, indefectiblemente, el hecho es tomar ese obstáculo que se te presenta y se nos van a seguir presentando obstáculos haciendo cultura desde la independencia por la fragilidad que implica ser cultura en este país, punto, pasa por ahí, la cultura, lamentablemente, por todo lo que hemos trabajado como sociedad en las últimas décadas, es un bien a veces prescindible, entonces el obstáculo es una oportunidad o como yo lo veo como para dar un poquitito más de vos, ¿no? Que el obstáculo no sea un freno o una frontera sino ese límite a rebasar que implica dar un poquitito más de vos mejor cada día, ¿no? Una mejor versión de vos cada día y del producto que estás mostrando, ¿no? Porque llevar adelante un medio o ofrecer un libro digamos implica una responsabilidad intelectual, ¿sí? Entonces es un poco también por ese lado digamos superar todo tipo de desavenencias con las que te vas a encontrar indefectiblemente y vas a querer bajar los brazos, es lógico también, son partes del proceso, son etapas la prueba y error y también el recalcular los pasos y los caminos a la hora de hacer cultura también implica digamos apuntar las energías de la mejor forma posible hacia lugares direccionados que te van a dar tus frutos, ¿no? Porque evidentemente uno también a veces pasa por estadios complicados a la hora de editar un medio, bueno, por ejemplo, llegar, ni hablar, llegar a que te lean, ¿no? ¿Quién me lee? Bueno, yo ahora estoy editando libros, ¿quién me distribuye? Digamos, tenés que a veces sortear aparatos muy burocráticos, ¿viste? Cuando no tenés ningún editorial top que te pueda financiar o que te pueda sustentar una revista, un libro, lo que sea, es todo muy a pulmón, pero bueno, en mi caso, en la revista tengo gente muy copada que me acompaña y en la editorial tengo dos personas maravillosas que son Cephi y Nicolás que les mando un gran abrazo que me apoyan en estos proyectos, así que bueno, siguiendo en el camino de la cultura y creando mucho, es lo que, es mi metidez. ¿Cómo se te dio Maxi por encarar este libro sobre el rock? Sí. ¿Cómo decidiste escribir estos libros sobre el rock? Nacional, internacional? Claro, como te contaba recién, una vez que estaba sacando rockeros, me sentí en la imperiosa necesidad de transformar todas estas crónicas que muchas de ellas ya estaban escritas y estaban, digamos, durmiendo allí, ¿no? Y necesitaban despertar al tiempo presente, actualizarse, crónicas, ensayos, análisis de canciones, me meto bastante en lo que es la poética de cada autor, de cada artista y tratar de comprender, digamos, por qué algunos discos son imprescindibles, ¿sí? Me hago como, es un bucear en las líricas y en las melodías de esas canciones que nos atraviesan, recordar shows inolvidables, algunos pude presenciarlos, otros no, por una cuestión cronológica y puedo entender hoy en tiempo presente la importancia de esos hechos históricos, por ejemplo, la despedida de The Beatles en The Rooftop, por ejemplo, la visita aquí de Queen en el 81, el Hyde Park de Rolling Stones en el 69, Woodstock 69, hay muchos eventos que hacen a la historia del rock, ¿no? la famosa gira eléctrica de Bob Dylan, desafiando todo el canon folk con el cual Dylan, que el próximo lunes cumple 80 años, bueno, había de alguna manera cimentado su joven leyenda, la llegada aquí de Paul McCartney, el furor de los Ramones, de Guns N' Roses, de Metallica acá en Argentina, Sabina, que es otro argentino más, bueno, y tantos y tantos shows, y tantos y tantos artistas que podría estar toda la noche nombrándote, que forman parte de mi paladar musical, ¿no? El hito de Soda en la reunión de 2007 con esta suma de Estadios River que batió récord y que después Roger Waters cuando vino con Pink Floyd, perdón, cuando vino solista con el proyecto que recreaba la apuesta de Pink Floyd de The Wall en el 2012, bate ese récord. Entonces, son cositas que se van haciendo de alguna manera en su memoria y así como que vas trazando como una radiografía melómana, ¿no? Así te lo puedo definir. Y por supuesto, la necesidad de de que todo eso digamos vos lo puedas comunicar y pueda resonar en aquel amante del rock, ¿no? Que pueda llegar a acompañarte en este viaje sonoro que ofrezco en estas páginas. Ya te digo, los artistas abordados son muchos. El rock nacional me ha pegado fuertemente. Bueno, hay algunos libros acá de música atrás mí o que pueden ver. soy un gran lector de discos por ahí, gran lector de libros de rock, ¿no? Es el gran consumidor de discos. Cuando antes se hacían discos se hacen cada vez menos. En mi vida hay mucha espineta, hay mucho Charlie, hay mucho Pito, hay mucho Calamaro, hay mucho Cerati, hay mucho Indio Solay, hay mucho Elito Nevia, hay mucho Pedro Aznar y esos artistas, bueno, del rock nacional que tanto quiero y que con tanto respeto y admiración me meto en sus obras es lo que trato de volcar en estas páginas, ¿no? Por eso te digo, son dos libros, no es uno, son dos, por eso la intención es que sea a modo de saga en el libro de rock nacional encontrarán mayormente estos artistas y muchos más. Hay muchísimas bandas, qué sé yo, está Gabasónicos, Divididos, Sumo, Los Redondos, Box Day, Manal, hay, bueno, shows, como te comenté, y me voy a olvidar, voy a ser ingrato con muchos otros que ahora mi mente me traicionará y no me acordaré, pero bueno, y en el rock internacional ya te mencioné algunas leyendas, pero hay muchas más, Led Zepp, Belling the Hoop, John Lennon, David Bowie, a ver, he escrito sobre ellos realmente porque me conmueven sus obras, ¿no? Entonces lo que intentás de alguna manera es tratar de rescatar esta esencia y llevarlo al papel, ¿no? Lo que es el ejercicio literario, ¿no? A la hora de tratar de poner en perspectiva la prevalencia de estas figuras, ¿no? Y entender un poco, digamos, son grandes monumentos, ¿no? Hace poquito te nombraba Dylan, te podría nombrar a Eric Clapton, a Mick Jagger, son grandes monumentos que nos han traído hasta aquí, ¿no? Y que algunos todavía están entre nosotros componiendo música. Entonces, como una forma de entender el rock, ¿no? En su cronología, en su desarrollo cronológico, también en el viaje que yo hago como consumidor de música, son dos viajes, uno es cronológico por la historia, otro emotivo, digamos, por mis influencias, y bueno, la manera de que se traduce el rock, digamos, como una manera, como una forma de entender, digamos, el siglo XX, ¿no? El rock porta un mensaje en sus letras y en su actitud contestataria, en su génesis, un mensaje muy contracorriente, muy disidente, muy libertario, y en ese salvajismo y en esa rabia, bueno, vos podés entender un fenómeno que excede las fronteras musicales y a través del rock, bueno, ¿qué te voy a decir? El rock ha impactado la cultura del siglo XX, es mucho más. Los chicos que van a los recitales con la remera, con la lengua stone, bueno, es mucho más que un símbolo, ¿no? O las pintadas acá en La Plata, los murales de rocambole, digamos, ¿no? Son fenómenos que exceden completamente el terreno musical para convertirse en un fenómeno cultural, ¿no? A veces por ahí nos resulta extraño ir por la calle, ahora vamos poco por la calle, pero bueno, antes íbamos un poquito más por la calle y veíamos chicos quizás de 15, 20 años con una remera de Nirvana o de Guns N' Roses y bueno, a mí me emociona, ¿viste? Porque por ahí yo tengo 37, es otra generación y que escuchen esta música y se identifiquen, ¿no? Este, bueno, no todo está perdido. Tal cual. Y Maxi, ¿dónde podemos conseguir el material sos de La Plata? No sé si lo dijimos a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo pueden acceder al material? Soy vecino de La Plata. Vecino de donde están ustedes ahora, estamos cerquita en el sur. Mirá, los libros de a poquito van encontrando su cauce. Están en algunas librerías de La Plata, a ver, en Rayuela, en Atenea, en el Ale, bueno, soy malo para vender mis libros, no me acuerdo. En la libroteca, en la nacional, en la normal, bueno, para todos los y las platenses que me estén escuchando en este momento, allí hay algunos puntos que les acabo de dar. La disquería, un clásico lugar de La Plata que vende muy buena música. Libro 49, también, de Citibel. Yo soy más de los pagos de Citibel, estoy más cerca de Citibel que de La Plata en Citibel Libros también lo pueden encontrar. Y bueno, en Capital está de a poquito también desandando el camino. Yo calculo que los libros llegaron hace un mes, así que bueno, calculo que de aquí a un mes más ya estarán totalmente distribuidos. Es una tirada cortita, sacamos 80 ejemplares de cada libro porque, bueno, por una cuestión de costos. Pero, está bueno como para salir al ruedo. Y bueno, por supuesto, en la editorial, también Editorial Vuelta a Casa o en mis redes personales, pueden consultar lo que deseen acerca de los libros si les interesó este breve relato y con gusto los asesoraremos. estamos subiendo videos, infografía, muchas imágenes acerca del interior de los libros como para que vean de qué va la mano. Tienen un gran acabado visual los libros, un gran diseño, obra de la editorial, por supuesto, que ha sabido interpretar la intención estética que yo tuve a la hora de pensar estos libros como una saga. y bueno, ¿qué más? Están en formato digital y papel también para gustos de lectores que deseen el formato más tradicional o desde sus pantallas. Marci, que te puso en la cabeza en algún momento de decir, bueno, música, rock, ya escribí sobre rock nacional, ya escribí sobre rock internacional, batas consagradas. ¿Se te ocurrió en algún momento hacer sobre bandas emergentes? Esas bandas, viste, que no tienen apoyo de nadie más que solamente el apoyo de los medios emergentes como nosotros, como un montón de programas más. nunca se te vio por la cabeza decir, bueno, vamos a escribir sobre, buscar información sobre bandas emergentes y escribir, analizar sus canciones y escribir algo, un libro de bandas emergentes. Mirá, yo justamente estaba pensando de qué puedo escribir en mi próximo libro. Dudamos, obvio, tenemos muchos contactos, mucha información. Mirá, para que sepa, el día de hoy es el programa 228, yo el año pasado terminé con 209 programas, así que bandas emergentes hay. Y en La Plata te puedo nombrar Camino Rey, Los Chicos de Barón, Manito Santa, Grandes Amigos de Operación La Rosa. Bueno, mirá, La Plata ha sido siempre una usina muy fértil. Dos comodines, perdón, dos comodines también. Perfecto, no nos olvidemos. La Plata ha sido siempre una usina muy fértil de bandas. Buenos Aires, a ver, Argentina, Buenos Aires es un gran semillero, muy caliente, un gran laboratorio de muchachos y muchachas emergentes que les gusta tocar rock and roll y que quieren hacerse escuchar, ¿no? Y qué bueno es que el género sobreviva en las nuevas generaciones. lógicamente, como autor, yo siempre estoy, digamos, pensando, digamos, bastante ansioso y objetivo con mi tarea de escritor y bastante prolífico y bastante inquieto y curioso. Siempre estoy pensando cuál va a ser mi próximo libro, ¿no? ¿A dónde va a ir mi próxima mirada? De momento, bueno, disfrutando la salida de estos libros y tengo algo más que está por salir en la segunda mitad del año, pero bueno, siempre es una cuenta pendiente, aquello que no abordaste, ¿no? Siempre es una cuenta pendiente como para indagar, ¿no? Porque los límites, las fronteras del rock independiente son infinitas y además es inasible porque si pensamos en la independencia, o sea, yo hablo en los libros de bandas consagradas, pero si nos ponemos a ver, a ver, ¿cómo surgió Soda? ¿Cómo surgió el coronavirus, ¿no? ¿Cómo surgieron los redondos? ¿Qué pasaba en esta época? Los emergentes. Claro, o sea, que la emergencia te diría que es una característica intrínseca, por lo menos en lo que tuvo que ver con cómo se dictaminaban las cuestiones, la coyuntura social y política de los años 60 y 60 era casi que digamos una condición sine qua non la emergencia para no plegarte al sistema, ¿no? Y después, bueno, es la maravilla y lo incontenible y lo incontrolable del acto creativo lo que puede llegar a ser un fenómeno después y convertirse en la masividad, ¿no? Como ocurrió con los redondos, un ejemplo, un epítome de la autogestión total, o sea, sin publicidad, ¿no? Con una artesanía que, digamos, discográfica y en cuanto a la publicidad de los shows y bueno, o sea, tenemos allí una liturgia hablando de factores que exceden el fenómeno rock, bueno, creo que es un fenómeno único y me quedo chico si digo que es en nuestro país, pero es en nuestro país. Bueno, sobre nuestras bandas desde Operación La Rosa que me he quedado a la post y Rocan Sursinien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, Maxi, querido, la verdad que es un placer haber hablado con vos, placer es mío, que nos cuentes sobre estos hermosos libros. Por favor, pero me encantaría poder mostrártelos. ¿Esto lo está viendo alguien además de nosotros? ¿Estamos saliendo live? No, no, solamente nos están escuchando. Después lo que puedes hacer es sacar una foto si querés al libre y lo subimos a la página de Operación La Rosa. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Ceci ya algo tiene al respecto. Sí, me mandó un poquito de información así que ahí vamos a estar. Ok. Muchas gracias. Sí, Maxi, muchas gracias por haber participado. Oh, por favor, hermano, muchas gracias, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo, gracias Ceci, amorosa, gracias de verdad por interesarse en estos libros y difundirlos, pero sumamente honrado de participar y aquí para los que gusten cuando quieran. Un fuerte abrazo. Igualmente, Maxi, un abrazo enorme. Bye, gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Bueno, Ceci, y así pasó, Maxi Curcio contándonos sobre sus libros de rock. ¿Te parece si vamos a un temita, porque ya queda poco, vamos a un temita, Ceci, al número 3, ¿te parece? ¿Te parece?